La princesa altiva y el espejo mágico Érase una vez en una tierra muy lejana Una hermosa e inteligente princesa llamada Diana Tenía una torre alta con un espejo mágico Que podía verlo todo, por muy lejos que estuviera Podía ver todo por encima y por debajo del suelo Nada podía ocultársele, como resultado era extremadamente snob Y odiaba a todo el mundo El monarca estaba preocupado porque creía que la actitud de Diana Le impediría encontrar un amor verdadero Solo me casaré con alguien que pueda disimular eficazmente ante mí Dificultando que le descubra El rey tuvo que dar la razón a Diana Y corrió la voz por todo su reino Todos los concursantes intentaron disfrazarse de la princesa Algunos se escondieron dentro de sus casas Mientras que otros treparon a los árboles O fingieron ser otra persona Diana, en cambio, podía verlo todo gracias a su espejo mágico Diana ganó a todos y echó a todos los pretendientes Lejos del palacio, en una aldea solitaria Vivía un hombre amable y honrado llamado Edgar Era querido por todos en el pueblo Y tenía un maravilloso corazón compasivo Nadie entendía cómo había sucedido Pero corrió la voz por todo el pueblo De que la princesa Diana buscaba cónyuge Qué tarea tan intrigante Merece la pena intentarlo Entonces decidió encontrar el camino al palacio Y asumir la tarea Al acercarse al palacio Se fijó en un águila con un ala dañada Yacía indefensa bajo un árbol Con un corazón compasivo Edgar vendó y cuidó del águila También la alimentó bien Su dedicación ayudó al ave a recuperarse rápidamente Pudo volar Y estaba muy agradecida al joven Gracias por salvarme la vida Una buena acción merece otra Por favor, ven aquí y llámame si necesitas mi ayuda Al cabo de un rato Atravesó un lago Y vio a un pescador que arrastraba su red Un pececillo quedó atrapado en la red Y luchó en vano Miró con urgencia a Edgar Suplicando ayuda Hola Me gustaría comprar su pez dorado Pero solo me queda un poco de oro ¿Podrías vendérmelo? Esta cantidad de oro Es insuficiente para los peces Pero pareces honesto Te lo venderé Edgar devolvió el pez al lago El pez se mostró muy agradecido Y le aconsejó antes de saltar Gracias por salvarme la vida Una buena acción merece otra Por favor, ven aquí y llámame Si necesitas mi ayuda Edgar reanudó su marcha Esta vez se fijó en un zorro que había sido capturado Estaba herido en una pata El zorro lo miró fijamente Suplicando ayuda Una vez más, Edgar le ayudó a escapar de la trampa con su benevolencia Vendó suavemente al zorro E incluso le proporcionó comida Pronto, el zorro fue libre para correr y saltar como si nada hubiera ocurrido Estaba profundamente entrelazado y agradecido a Edgar Gracias por salvarme la vida Una buena acción merece otra Por favor, ven aquí y llámame si necesitas mi ayuda Edgar se acercó finalmente a la puerta del palacio Ante el rey y la princesa Edgar manifestó su deseo de aceptar el desafío Luego, sugirió a Diana Su Alteza Usted es la dama más brillante del mundo Y yo soy simplemente un aldeano y un pobre granjero Si por casualidad me encuentra dos veces Será lo suficientemente cortés para ignorarlo Pero si fallo la tercera vez, haré lo que desee Diana nunca había visto a un hombre tan guapo, sincero y honesto como Edgar Te daré tres intentos Pero nunca lo conseguirás Mientras buscaba un lugar donde esconderse Edgar recordó que había estado en el mismo lugar donde antes había salvado al águila Y lo llamó Mi amada águila, necesito tu ayuda En cuanto terminó de gritar, el águila surcó los cielos Se elevó alegremente frente a él ¿Qué le preocupa tanto? Ese es todo el cuento No sé dónde esconderme ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarme? Tengo una idea Arrástrate sobre mi espalda Te llevaré de vuelta al nido Y te ayudaré a esconderte El águila agitó las alas y regresó al nido Llevando consigo a Edgar Voló alrededor de Edgar Se transformó milagrosamente en un enorme huevo sentado en el nido Era hora de que Diana subiera a lo alto de la torre Y encontrara a Edgar Miró a través del espejo mágico E inmediatamente divisó el bosque En el nido del águila brillaba un enorme y extraño huevo Edgar, aquí estás transformándote en un huevo Eres muy bueno, pero nunca puedes disimular Diana fue al nido de águilas Ella gritó Edgar, baja aquí Sé que te transformaste en el huevo más grande de ese nido de águilas Princesa Diana, eres increíblemente inteligente Me escondí tan bien que pensé que nunca lo descubrirías Eso es realmente evidente Tienes dos intentos más Piensa cuidadosamente y descubre un nuevo escondite Edgar, incapaz de localizar un nuevo escondite Acabó frente al lago donde había salvado a los peces de colores Mi querido pez dorado, necesito tu ayuda Mi benefactor, ¿qué le preocupa tanto? Ese es todo el cuento Tenemos que encontrar un escondite mejor ¿Puedes ayudarme? No te preocupes, te ocultaré bajo el agua La princesa no tendrá forma de descubrirlo El pez dorado nadó muchas veces alrededor de Edgar Este se transformó inmediatamente en pez dorado y desapareció en el lago Hablando de Diana, volvió a lo alto de la torre y miró a través del espejo encantado Inmediatamente vio el lago En él, un par de peces nadaban frenéticamente Sin embargo, había un pez que se comportaba de forma extraña Aquí está Edgar, eres un pez dorado En serio, convertido en un pez ¿Crees que puedes engañarme? Edgar, sé que eres el pez dorado Sube aquí Esta vez, confiaba en ganar Tienes una última oportunidad Si no ganas, serás encarcelado por el resto de tu vida ¿De verdad? No se le puede ocultar nada ¿Es este el final de mi vida? Se dio cuenta de que estaba en el mismo lugar donde había salvado al zorro Edgar lo llamó Mi querido Fox Necesito tu ayuda ahora mismo ¿De qué le preocupa tanto? Ese es todo el cuento Solo nos queda una oportunidad ¿Hay algo que puedas hacer para ayudarme? No te preocupes Tengo una gran idea El zorro lanzó una magia que transformó a Edgar en un hermoso conejo blanco Y el zorro se convirtió en traficante El lugar más arriesgado es el más seguro Te venderé a la princesa Lo llevó al palacio para ponerlo a la venta Ha llegado el conejo blanco más hermoso y despampanante del mundo Diana se enamoró del conejito a primera vista Al instante, lo compró por un precio considerable Quiero el conejito blanco Recuerda que cuando la princesa llegue a la torre para usar el espejo Debes esconderte en su pelo Diana adoraba el conejito Lo lleva siempre con ella Era hora de que Diana subiera a la torre para encontrar a Edgar Edgar, disfrazado de conejito blanco Se escondió inmediatamente bajo su pelo también Diana utilizó su espejo para examinar detenidamente el cielo y el suelo Sin embargo, esta vez Edgar parecía haberse desvanecido Lo que asombró a Diana Es bastante extraño ¿Por qué mi espejo no puede detectar a Edgar? Sigue funcionando normalmente Diana empezó a preocuparse Aumentó la potencia del espejo Pero seguía sin poder ver a Edgar Mi espejo milagroso no ha visto a Edgar por ninguna parte Entonces, ¿ya he perdido? En cuanto terminó de decirlo, el espejo se rompió en mil pedazos En ese momento, el conejo del hombro de Diana saltó y se transformó en Edgar Diana se quedó atónita ¿Qué? ¿Eres el conejito que compré? El lugar más arriesgado es también el más seguro Estabas tan preocupado con el espejo mágico Que no te fijaste en el inocente conejo que tenías al lado Gracias a ello, tuve la suerte de ganar Diana tenía el corazón muy roto Sabía que Edgar le había dado una lección Nada, excepto la arrogancia Ha velado mis ojos Tuvo que aceptar que Edgar era superior a ella Mantuvo su voto y consintió en casarse con él La boda se celebró en palacio con la bendición de todos Edgar también invitó a su boda al águila, al pez dorado y al zorro Desde entonces, Diana había perdido su arrogancia Estaba encantada con su amante esposo Vivieron felices para siempre FAN FAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!